Eh, eh, oh, oh Dime lo que quieras y no me hagas llorar No puedes conmigo me hagas ilusionar Oh, oh, oh Dime las palabras que digan la verdad No, no me hagas cosas que no van a pasar Oh, oh, oh Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Sé lo que sea, yo lo voy a aceptar Sabes que te quiero y ya no quiero llorar Pase lo que pase, quiero quedarte aquí Tú eres la persona que me hace reír Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte Como quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? ¿Cómo quieres que te quiera si te quiera si te quiera?